Hola a todos, Virginia de Gastrofirmes, mi nombre es Cristian y hoy elaboraremos una hamburguesa con pez espada. Para esta receta lo que necesitaremos, viene a ser dos piezas de pez espada, brotes de soja, tomates, lechugas, aguacates, salsa de soja, pimienta negra y ajo en polvo. Lo primero que haríamos para esta receta será alinear nuestro pez espada y en este caso he utilizado una rodaja entera de pez espada y lo he partido en dos trozos, quitando lo que es la espina central. Así está totalmente sin espina. En caso de que no tenéis tan fácil conseguir pez espada, también se puede utilizar el atún rojo o vinolatún normal. Bueno, pues como decía, lo primero cogemos un poquito de pimienta negra, lo echamos por encima, a nuestro gusto y un poco del ajo molido. De acuerdo, si tenemos alineado, pues lo llevaremos a fuego. Vale, pues ahora lo llevaremos a fuego. Yo en mi caso utilizaría un poquito de aceite virgen extra para dorar el pez. Un poquito solo, un chorrito, solo para que no se pegue. Y ahora cogemos, lo hacemos bien y lo llevamos a fuego. Vamos a cocinarlo hasta que esté a nuestro gusto. En mi caso, por ejemplo, me gusta que esté al 70% hecho, o sea, casi del todo hecho. ¿Vale? Mientras tenemos en el fuego, vamos a hacer nuestros brotes de soja. Cogemos los brotes y los colocamos sobre una sartén, pero sin nada. No hace falta añadir aceite. El fuego tiene que estar muy bajito, porque si no se van a quemar. Y añadimos nuestro... Nuestra soja. Bueno, pues aquí lo tenemos en el fuego hasta que esté nuestro punto. Vale, chicos, una vez tenemos ya listo nuestro pez, espada y los brotes, pues vamos a montar nuestra hamburguesa. En mi caso, por ejemplo, yo he utilizado un pan integral de cereales, pero podéis utilizar el que más os guste. Pero en mi caso, por ejemplo, yo recomiendo siempre de espelda o integral de trigo normal, o bien de centeno, depende de vuestro gusto. Bueno, pues vamos allá. Cortamos el pan. Cogemos uno de nuestro pez, colocamos... Ah, no, me he equivocado. Primero vamos a colocar una hoja de lechuga. Y colocamos un tamatito. Llevamos nuestro pez. Y ahora, por encima, añadimos nuestro brote. Añadimos nuestro gusto. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a añadir un poquito. Y ahora, colocaremos el aguacate. Y listo. Con eso ya sellamos el pan. Y ya tenemos nuestra hamburguesa de pez, espada. Bueno, chicos, pues aquí tenéis el resultado. Pues nuestra hamburguesa de pez, espada. Una receta diferente para utilizar pescado en vez de carne. Y bueno, pues como podéis ver, es una receta bastante refrescante y saludable. Yo espero que os haya gustado y si queréis ver más vídeos, pues suscríbanse a nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!